Estamos listos para poder continuar con más a quien huele el salvador. Usted sabe que todos los días Luis Fernando Menko se encuentra con nosotros para hablarnos un poquito acerca de qué nos depara la suerte durante este día. En la salud, el dinero y el amor. Esperamos que nos vaya muy bien, así que a prestar muchísima atención a su signo zodiacal. Vamos con nuestra sección del horóscopo. Es lo que nos tienen preparados los astros para este día, para los Aries. Hoy es un momento de muchas decisiones y oportunidades. Cada día como que las cosas se te están convirtiendo más fáciles. Ahora mucha gente va a empezar a tomarte en cuenta y te vas a empezar a sentir como que agasajado y halagado por muchas personas. Y eso quiere decir que estás haciendo muy buen trabajo, mi querido Aries. Hay una firma de documentos de mucha importancia que está a las vísperas y eso también va a elevar por completo tu felicidad y tu tranquilidad. Para los Tauro, mucho insomnio, muchas dificultades para dormir. Necesitamos de cierta manera descansar, tratar de relajarnos un poquito más. Te sugeriría que tomes un té de tilo o que a lo mejor prendas una vela de color rojo durante la noche para que vele tus sueños y de esa forma puedas tú estar o alcanzar, mejor dicho, esa tranquilidad que tanto deseas. Para los Géminis, hoy es el momento de tener el control de nuestros actos. Así que por favor, trata la manera de concentrarte bien, de mostrarle a todo el mundo de que tú tienes la facultad de superarte y superar a los demás. Vamos a empezar a ver cómo la gente empieza a acercarse a ti con mucha envidia, con el afán de lastimarte, pero tú tienes que tener el control por completo de tus acciones para que todo te marche de una mejor manera. Y te recomiendo que no cuentes tus proyectos para que no te roben tus ideas. Para los Cáncer, hoy es un día en el cual ustedes van a empezar a recibir visitas nuevas, van a empezar a crecer más su círculo de amigos. Eso sí, tengan mucho cuidado con ver a quién meten dentro de la casa porque han estado como que en los ojos del envidioso. Así que por favor, mi querido Cáncer, muy intuitivo en las personas que vas a meter a tu casa o en quienes vas a confiar de ahora en adelante. Para los Leo, motivación. Te necesitas tener como que más motivación, un autocontrol. Necesitas salir de esos pensamientos negativos que te han estado generando la falta de empleo, la falta de dinero, la falta de oportunidades que has estado teniendo. Así que por favor, eso es lo que necesitas, es más motivación. Salir de ese agujero en donde estás, ver hacia el horizonte y darte cuenta que esas oportunidades que están allá afuera pronto van a estar en tu vida y te van a llevar por completo al camino del éxito. Para los Virgo, necesitamos tener un control también de nuestros gastos porque ustedes a veces gastan de una forma completamente errónea. Así que por favor, analicen en qué van a gastar, en qué le van a dar prioridad y de esa forma siempre van a tener esa libertad financiera que tanto han estado ustedes anhelando. Para los Libra, el altruismo que tienes y que te ha caracterizado, mi querido Libra, te lleva a la cumbre del éxito también porque van a empezar a premiarte, van a empezar a agradecerte y van a empezar como que a recompensar ese esfuerzo que has hecho por los demás. Solo te recomiendo de que antes de pensar en los demás, comiences por ti mismo, ti misma para que siempre te autovalores y te des lo mejor de ti en todo momento. Para los Scorpion, van a haber algún tipo de problemas con los compañeros de trabajo, Scorpion. Así que por favor, te sugiero de que no te vas a estar prestando a malos comentarios. Si hay algo que te tengan que llamar la atención, ni modo, hay que esperar esa regañada. Pero no te dejes llevar por los malos comentarios o por ayudas que supuestamente son buenas, pero por el fondo únicamente quieren involucrarte o embarrarte más en ese problema. Así que, mi querido Scorpion, mucho cuidado en problemas de carácter laboral durante este día. Para los Sagitarios, momento de vestir de amarillo y de verde, mi querido Sagitario, para que comencemos a tener bastantes energías positivas. Evitemos estar usando colores negros, oscuros y de esa manera tu vida va a empezar a recibir bastantes cambios en cuanto a lo sentimental, lo económico y lo laboral. Y también por ahí la salud va colado, por ahí con esos colores tan bonitos que te estoy recomendando, mi querido Sagitario. Para los Capricornio, aquí van a haber como que problemas que vas a empezar a tener con alguien de mucha confianza. Así que por favor, trata de no comentar tus proyectos también y trata la forma de no dar a conocer tus debilidades, porque se te visualiza una traición que pronto podrías estar recibiendo y te recomiendo que tome las cosas con calma, no vayas a cometer la imprudencia de alegarte o de terminar mal con esa persona. Todo cae bajo su propio peso, así que por favor Capricornio, comportándose siempre a la altura, pagarás con guante blanco a esas personas y esas personas se van a dejar de meter contigo en todo momento. Para los Acuario, hoy más que nunca, mi querido Acuario, necesitas echarte mucha grasa porque están hablando muy mal de ti, te están envidiando de sobremanera, así que te recomiendo de que no comentes tus proyectos, que seas muy cuidadoso, cuidadosa en estar escogiendo tus amistades, mi querido Acuario, porque podría ser de que te quieran meter en algún problema. Así que de ahora en adelante, no confíes ni de tu propia sombra hasta que ya las cosas malas hayan pasado. Y por último, para los Pisces, es momento también como que de hacer un viaje, momento de tomar decisiones importantes, hay un cambio laboral que se te va a ofrecer, pero no te lo recomiendo. Así que por favor, si alguien te calienta la cabeza diciéndote que vayas a tal lugar, mantente en el lugar donde estás, porque no es tiempo prudente para hacer algún cambio laboral, mi querido Pisces, y con eso vas a lograr esa estabilidad que tanto has estado deseando, porque quizá las cosas no te han salido como tú las esperas, pero recuérdate que el mundo no se hizo en un día. También hay que esperar que los tiempos de Dios son perfectos. Y pues bueno, estas han sido las recomendaciones astrales para este maravilloso día miércoles, cintura de semana. Recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros.